Evento Tecnológico es como se denomina a la campaña de actividades para el mes de noviembre que lanza la Concejalía de Juventud, destinada a todos los jóvenes de municipio, a los que se invita al movimiento, al dinamismo y a la participación en diversos ámbitos. Incluye actividades didácticas y un nuevo evento tecnológico. Lo ha explicado la edil del área, Sabina Galindo. Invitar a todos los oriolanos y oriolanas a este evento y sobre todo tener en cuenta que la finalidad de esta fiesta sobre todo es conjugar ese ocio con ese aprendizaje sobre las nuevas tecnologías y ser sobre todo también un punto de inicio para aquellos jóvenes que estén interesados en hacer de su vida profesional dedicarse a la programación, al diseño de videojuegos y que la Concejalía de Juventud pone a su disposición este evento. La inscripción para las actividades se puede realizar a través del teléfono fijo 96 673 8044 y del móvil 625 35 57 17 para todos los jóvenes que quieran solicitar información. También pueden solicitar información en la sede de la Concejalía de Juventud en la Casa Casinello en la calle Soleres número 6. Dentro de las actividades programadas, el viernes 27 de noviembre de 4 de la tarde a 10 de la noche tendrá lugar la apertura de la zona de consolas y un espacio habilitado para conectarse a Internet con los PCs o consolas que los usuarios quieran traer al evento. Y el sábado 28 de noviembre, en el mismo horario, habrá una charla relacionada con las nuevas tecnologías. También estarán en la zona de videoconsolas y la zona LAN, respectivamente, y habrá campeonatos y sorteos. Se prevé que en esta zona haya una capacidad de hasta unos 500 usuarios, puesto que las partidas de videojuegos más o menos durarán entre 8 y 10 minutos. Luego, además, habrá otra zona habilitada para conectarse a Internet con los propios ordenadores y las consolas. Y, bueno, se van a habilitar una capacidad de 25 usuarios. Luego, además, en lo que es la parte del auditorio, se celebrarán charlas sobre las nuevas tecnologías, sobre seguridad y buen uso de Internet. Y, bueno, también las inscripciones se realizarán a través de teléfono fijo y móvil. Y, bueno, además, hay información en la Casa de la Juventud, pues, bueno, también se pondrá a disposición de todos los jóvenes la información que requieran.